El Fútbol Club Barcelona conquistó hoy la Copa del Rey, el segundo título de esta temporada tras vencer 2-0 al Sevilla para firmar un doblete inolvidable al conseguir el título de Liga. Andrés Iniesta, capitán del Barcelona, no solo recibió un reconocimiento como el mejor jugador de la final. Junto a Gerard Piqué recogió el trofeo de manos del Rey de España Felipe VI, que por segundo año consecutivo entregó la Copa al Barcelona. La temporada pasada el conjunto azulgrana, también con Luis Enrique Martínez en el banquillo, ganó la competición. Hoy el técnico se mostró orgulloso por una temporada que calificó como espectacular. Lo bueno es acabar la temporada con títulos, eso quizás sea lo mejor. Lo peor, las lesiones de los jugadores, siempre que se lesiona un jugador es el momento más amargo, el momento en el que el jugador se queda más apartado y siempre son difíciles para el equipo. Y una palabra, hostia, acojonante. Los jugadores del Sevilla no solo fueron arropados por su afición, sino también por su entrenador Unai Emery, que se mostró satisfecho con la actuación de su equipo. Aún así reconoció que faltó más energía para ganar. Y así ha sido, en el segundo tiempo hemos tenido dos buenas ocasiones. Es verdad que por momentos, si hubiésemos tenido mayor frescura, yo creo que esas tres cuartos finales donde nos ha faltado tener mayor agresividad. La fiesta se trasladó a las Ramblas de Barcelona, donde unos 2.000 aficionados se concentraron en la Fuente de Canaletas, escenario habitual de los culés en las victorias del conjunto azulgrana. Como es habitual, bufandas y banderas azulgranas, bengalas y cánticos recordando al eterno rival del Real Madrid, protagonizaron las celebraciones que continuarán mañana en el Camp Nou.